La octava generación del superventas de Volkswagen supone una clara evolución digital con respecto a su predecesor, aunque estéticamente mantiene el ADN Golf. Exteriormente, aunque evoluciona, conserva sus elementos más característicos como el Pilar C, que le hace presumir de trasera coupé y delantera deportiva. El Golf 8 tiene un aspecto más bajo, alargado y dinámico debido a que la aerodinámica ha sido perfeccionada. Incorpora de serie rediseñados faros LED y llantas de 17 pulgadas en nuestro acabado First Edition. El habitáculo se ha digitalizado por completo. La mayor parte de los botones desaparecen dejando paso a pantallas táctiles. El Digital Cockpit, de 10,25 pulgadas, es de serie. La pantalla central en nuestro acabado también es de 10 pulgadas. Gracias a la tarjeta ESIM integrada, el nuevo Golf está siempre conectado. Una de sus tecnologías revolucionarias de serie es la que permite intercambiar información de tráfico con otros vehículos situados hasta 800 metros de distancia. Entre los sistemas de seguridad y asistencia destaca la combinación del control de crucero adaptativo de serie con el mantenimiento de carril, el volante capacitivo y la frenada de emergencia. Otros equipamientos novedosos son la cámara trasera, el asistente lateral y de aparcamiento. Nuestra unidad de pruebas cuenta con uno de los novedosos motores ETSI. Por primera vez, propulsores gasolina dotados con tecnología microhíbrida. En nuestro caso se trata de la motorización más potente de 110 kilovatios que entrega 150 caballos de potencia. Este bloque está asociado a una transmisión automática de doble embrague y siete relaciones. Además de con el cambio DSG, este potente y eficiente motor gasolina se combina con un sistema de 48 voltios y la función de recuperación de la energía de frenado, lo que contribuye a mejorar el rendimiento y a ahorrar combustible. Algo que nos ha llamado la atención es su potencia de arranque, excepcionalmente buena. Dinámicamente, los ingenieros de Volkswagen han perfeccionado el tren de rodaje. Además de mejorar el confort de rodadura, han desarrollado un nuevo sistema de regulación de la dinámica de marcha que incluye una evolución de la suspensión adaptativa. De este modo, se aumenta significativamente el espectro entre el máximo confort y la máxima dinámica. El gestor de la dinámica de marcha permite la selección exacta del sistema de regulación correcto en el momento adecuado durante cada maniobra de conducción. De este modo, se evita la superposición o neutralizaciones indeseadas de los efectos del ESP con bloqueo electrónico del diferencial y de la suspensión adaptativa. Los movimientos de balanceo se han reducido y amortiguado, produciendo una respuesta más rápida a los mandos de dirección. En el nuevo Golf, el ajuste en modo individual puede ampliarse ahora más allá del espectro anterior de los modos fijos confort, eco y sport. Mediante un regularizador deslizante digital, el conductor puede ajustar y guardar su modo de conducción personal de forma personalizada y precisa. En la parte delantera, nuestra unidad de pruebas utiliza un eje McPherson y en la parte trasera, un eje multibrazo.